Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Vamos a comenzar ahora, señoras y señores. Lo que ustedes estaban esperando que yo estaba anunciando. La llamada loca y hoy comenzamos a llamar por mil dólares. ¿Qué sucedería si hoy la persona no cogió la clave ahorita? Se suman estos mil para el miércoles. Con mil más serían dos mil. Seguimos el jueves con tres mil si no se lo llevan. El viernes con cuatro mil hasta un tope de diez mil dólares. Recuerda que se lo llevaron la otra vez la señora que estaba con su esposo. Pues usted podría ser ese ganador. Vamos a comenzar hoy por mil dólares. Mire, todo el mundo va a poner un número donde quiera. Del cero al nueve. Y luego yo voy a llamar a los 787 y después a los 939. Si me contesta la persona, me dice la clave que yo dije ahorita. Se lleva los mil dólares. Importante que tiene que haber visto Puerto Rico gana. Porque la única vez que yo he dado la clave ahorita fue hace unos minutos. O sea que obligatoriamente es fan de Puerto Rico gana, J.D. Así mismo, al principio del programa siempre se va a dar esa clave. Exacto. Vamos a comenzar. Vamos, comenzamos. Vamos allá. Ya tengo el teléfono. Tiene tono. Estamos ready. Son mil hoy. Mil dólares. Cualquier número del cero al nueve. Perfecto. Ahí le toca jiji, poner su número. Todo el mundo pendiente. Es más, J.D., quiero hacer algo. Ajá. Mira, Kike, si hoy, si ahora cuando yo llame o no sale la llamada o no se sabe la clave, como empezamos hoy, yo voy a dar una segunda clave, ya me invito. ¿Una segunda clave? Una segunda clave por mil dólares más. O sea que hoy vamos a hacer dos llamadas. O sea, si nadie gana ahora, ahorita una segunda clave. Doy otra clave y hago otra llamada. Wow. Pero eso está hablado con el productor. No, pero tranquilo, suena bien. Ok. Ok, suena bien. Ok. Ok. Stephanie, vamos allá. Atención todos los 787 y los 939, la llamada loca. Vamos allá. Ay, ay, ay. Qué tensión. ¿Estás con el 787 ahora? Se fue. 787. Y está sonando. Ay, 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 ay. Y está sonando. Ay, 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 ay. Y recuerden que la otra vez se fueron los 10.000. Recuerden que se baja. Y está sonando. ¿Hello? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es Alex y J de el programa Puerto Rico Gana. Buenas noches, ¿está bien? Buenas noches, ¿bien y tú? ¿Me conoce la voz? Sí. Puerto Rico Gana. Sí. Ay, ay, ay. Pues mire, yo no sé si en este momento está en su casa o puede ponerle el televisor o lo está viendo, está trabajando. Estoy haciendo compras. Ay, no me digas. No me digas. ¿Cuál es tu nombre? Giselle Pastrana. Giselle. Sí. Mira, Giselle, lo que pasa es que hoy empezamos la... ¿Te acuerdas de la llamada loca, verdad? De los 10.000 pesos. Ajá, ajá. Pues hoy yo empecé la llamada loca y empezamos por 1.000 dólares. Y mira, ¿es serio? Y de casualidad, pues salió tu número. ¿Tú estás ahora mismo? ¿Es de Francis? No me tienes que decir, por favor, ni el supermercado. Solamente dime el pueblo. Bayamón. Estás en Bayamón. Sí. Y de casualidad, ¿nadie te envió por texto algo la clave de hoy ni nada? ¿No tienes un paro? Sí, adiante. Ay, Dios mío, señor. Giselle. Pero es de Año Nuevo. Se supone que todo llegue bien, así que Puerto Rico gana. Giselle. Año Nuevo, Año Nuevo. Mira. Ajá. Giselle, no te puedo regalar los 1.000 pesos porque me está mirando todo el mundo mal aquí. ¿Cómo va a ser que te están mirando mal si te contesteas? Hay veces que la gente no contesta. Pero Giselle, escúchame, déjame hablar. Escúchame. Ok. Pero yo lo que voy a hacer, no te puedo regalar el premio porque no es justo, porque no te sabe la clave, pero te tengo algo chévere. ¿Qué tú crees? ¿Qué? Te voy a regalar un certificado para que te vayas a comprar las Selectos por 200 dólares. Ahí estás. Ahí es que estoy. Ahí es que estoy ahora. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿En serio estás ahí? Te lo juro. Pues mejor todo. La cajera, dime que estoy ahí. Pues mira. Sí, esto es el doctor de palacio. Pues mira. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te voy a dar la tarjeta? Compra gratis. Ay, gracias. Mira, Giselle, pues no te vayas de línea. No te vayas de línea porque te voy a sacar ahora fuera del aire. Ok. Porque te van a tomar tus datos. Ah, tenemos tu teléfono. Ahí, ¿verdad? Ave María. Sí, sí. Pues nada, yo tengo tu teléfono ahí. Gracias. Te vamos a estar llamando y te vamos a regalar el certificado de Selectos por 200 dólares. ¿Está bien? Gracias. Por ser la primera llamada de los mil dólares. ¿Está bien, mi amor? ¡Felicidades! Estoy aquí, gracias. Ok, ok. Y ahora, señores y señores, ahora sí nos vamos con Selectos. Óyeme, Selectos te felicita en este año nuevo. Pasa por tu tienda más cercana y llévate el papel toalla Selectos B-Roll a 5 por 5 dólares. Mira, sí, estamos celebrando porque Supermercados Selectos es tradición. Así es, Supermercados Selectos 100% de aquí, 100% boricua. José, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. Mire, José, hoy yo estoy feliz. Hoy yo estoy feliz porque estamos aquí, tenemos salud, tenemos vida. Vamos a hacer algo, José. Hoy estoy regalón. El animador vino regalón hoy. Si usted coloca el carrito de compra en aquí, yo le voy a regalar una compra a usted y una compra a Doña Otis que cumplió 100 años. ¡Son buenos! ¡Son buenos! Dos compras de Selectos. Hoy está, Quique, le voy a regalar una compra a Don José y una a Otis. Serían dos compras. José, suéltala duro. Ahí está. A la cuenta de tres. Vamos, José. A la una, Quique. Vamos. A las dos. Vamos. Y a las tres. Duro, José, duro. Vamos, José. Ahí viene José. Vamos, José. Ahí viene José. Vamos, José. Vamos, José. Vamos, José. Vamos, José. Otis se llevó una compra de Selectos, celebrando sus 100 años. Y Don José también. Ahí. Muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya con el sábado a todos. Hoy, pura alegría. Traemos alegría, felicidad. El programa del pueblo. Vengo ya. Regalando todo está Alexi. Y hoy, felicidades, Otis. Celebrando los 100 años de Doña Otis. Qué linda, qué linda. Dios la bendiga. No, no, no.